10 Princesas de Disney de la Vida Real Elsa Frozen alcanzó la fama mundial al punto de convertirse en la película más taquillera en la historia de Disney. Y uno de sus personajes más populares es la hermosa princesa Elsa, quien al parecer traspasó la pantalla y se encarnó en Anna Faye Carson. Esta joven estadounidense de 21 años saltó a la fama con solo tomarse una foto junto a la imagen promocional de la película Frozen y así dejarnos a todos atónitos con su extraordinario parecido a Elsa. Tanto fue el furor que causó que casi participa en la tercera temporada de Once Upon a Time. Pero la elegida para el papel de Elsa fue la actriz australiana Georgina Hay. ¡Lástima! Jasmine No importa cuánto tiempo pase, todos los niños aman las historias de princesas. Una de las princesas más conocidas es Jasmine, la coprotagonista de Aladín, que se caracteriza por su gran fuerza de voluntad e inteligencia. Y al parecer en Top Max encontramos su versión en carne y hueso. Olenka Mia Noel Modelo internacional que en una noche de Halloween decidió disfrazarse como la princesa Jasmine y su novio como Aladino. Para grabar juntos la famosa canción Un Mundo Ideal. ¿No hacen una buena pareja? Rapunzel No existe ninguna mujer en el mundo que no haya querido tener el hermoso cabello de Rapunzel. Y es que tener esa larga y sedosa cabellera parece ser un sueño casi imposible. Menos para Daria Gubanova, una joven rusa que hace 14 años decidió no cortarse el cabello hasta que le llegue a los pies. Es decir, dentro de 3 a 4 años. Afirma que su único secreto es el aceite de linaza. ¿Acaso tú le dirías a todos cómo tener el cabello más envidiable del mundo? De todas formas, ella ha contagiado a su familia a seguir sus pasos, teniendo tanto su esposo como su hija una larga melena. Blanca Nieves Ser princesa es el sueño de muchas niñas, pero ¿saben que al final es una ilusión que nadie cumplirá? Pero hay personas como Sarah Ingle que no escatimó en gastos para tener todos los vestidos de las princesas de Disney, sin excepción. Con más de 14.000 dólares gastados, ella se siente como una princesa al ponerse cada vestido hecho a su medida. Pero el que más le fascina y casi siempre luce es el de Blanca Nieves. Unos enormes y deslumbrantes ojos con lentes especiales. Una peluca más negra que tu conciencia. Unos labios de color rojo electrizante y una sonrisa descaradamente perfecta. Son las únicas herramientas que ella necesita para hipnotizarte y hacerte creer que es la verdadera Blanca Nieves. ¿Quieres ser uno de sus enenitos? Pocahontas Esta bella modelo de origen filipino sin lugar a dudas tiene muchísimo en común con la exótica Pocahontas. Sherry Lansan sabe que se parece tanto a este personaje que incluso ha posado con la misma indumentaria. Son tan idénticas, sobre todo en el rasgado de los ojos, las cejas definidas, la pequeña nariz redonda, los labios carnosos, la forma del rostro e incluso la silueta y el peinado. Mulan Una princesa al natural es Ariana Kuan, Miss Michigan 2016, quien después de ganar el concurso empezó a recibir mensajes de varias personas que habían notado su impactante parecido a la legendaria princesa Mulan. A Kuan le fascina la idea de que la comparen porque ella también tiene raíces chinas, así que convertirse en Mulan no supuso ningún problema. Valiente Mérida es una princesa guerrida y valiente que lucha por su honor con arco y flecha en mano, así que sería casi imposible encontrar a alguien que se pueda parecer a ella. Por eso en Escocia, lugar donde abundan las pelirrojas, realizaron el concurso de The Sunday Mail International para encontrar a la princesa Mérida de carne y hueso. Y la ganadora fue Caitlyn Boyd, quien con tan solo 15 años logró conquistar a los jueces con sus enormes ojos celestes y su rizada y exótica cabellera rojiza. Además, se presentó con toda la indumentaria, incluido el arco y la flecha. ¿Te parece Caitlyn la fiel copia de la princesa Mérida? Ariel Sara Swatia es una maquilladora de Malasia, que es capaz de transformarse en cualquier personaje de fantasía con ayuda de su destreza y maquillaje. Uno de sus trabajos más elogiados fue cuando se maquilló como Ariel, la dulce sirenita que nos hizo suspirar por su ferviente amor al príncipe Eric. Es tan meticulosa con los detalles que puede reflejar incluso la dulzura y belleza del personaje en su rostro. Eso sí, sin dejar de lado su hijab, prenda que llevan las mujeres musulmanas sobre sus cabezas como símbolo de modestia y privacidad. Su destreza al maquillar es tan exquisita que realiza cambios impactantes en sus lienzos. ¡Toda una artista! Bella Bella es uno de los personajes más femeninos de Disney. Pero, ¿qué pensarías si te revelamos que a quien ves en las fotos caracterizando dulcemente a la princesa es un varón? Richard Sheffer se logra transformar en todas las princesas de Disney, al saber cómo utilizar adecuadamente el maquillaje. Incluso mejor que cualquier mujer. ¿Quién dijo que la imaginación tiene límites? Sin duda no conocía a Sheffer. Tiana Una princesa que rompe con todas las barreras es Tiana, al convertirse en la primera princesa afroamericana de Disney en la película infantil La princesa y el sapo. ¿Y quién mejor para ser la encarnación de esta especial princesa que la actriz y cantante? Jennifer Hudson, que posó para la serie de Disney Dream Portrait, acompañada de su tierno hijo. Las fotos hablan por sí solas. Jennifer es la verdadera y única princesa Tiana de carne y hueso. Si al ver el video se despertó el niño interior que llevas dentro y comenzaste a recordar tu infancia, dale like, comparte y suscríbete a Top Max. Y por supuesto, tampoco olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Recuerda que nunca es tarde para volver a soñar. ¡Hasta la próxima!